Bienvenidos a mi canal y como primera imagen tenemos a este hombre inconsciente. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene esta ilustración. Al parecer también hay un regalo para este pequeño fantasmita. Y a este hombre pescando de seguro una inesperada sorpresa lo espera. Una ilusión óptica podría darte un buen susto. De vez en cuando es bueno jugarle una broma a tus amigos. Este hombre pervertido quiere ver debajo de la falda de esta chica. Si cambias tu forma de ser por encajar podrías cometer un grave error. Quien mal actúa mal termina. ¡Gracias! Tanta belleza puede ser peligrosa. La vida es hermosa y podría terminar en cualquier momento. Por eso disfrútala y vívela al máximo. Robar es una trampa en la que después probablemente ya no tenga salida. La imaginación puede ser tan real como la realidad misma. Es bueno hacer uso de nuestras habilidades para ayudar a otros. Este oso parece sacado de nuestras pesadillas. ¡Gracias! 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 Intercambiar ideas puede ser una gran idea. La hipocresía y la maldad siempre se esconden tras de nuestras espaldas. Ya no es tan divertido cuando tú eres el objeto de la diversión. Este pequeño niño solo quiere ser un poco amigable. Tenemos un niño fabricando una grulla de origami, una grulla de papel. Vamos a ver qué sucede en este caso. Para idear un buen plan de escape hay que tener en cuenta todos los detalles. Ese es el tipo de situaciones en el que muchas mujeres se ven actualmente. Algunos medicamentos pueden tener serios efectos secundarios. Este perrito desaparece misteriosamente. La vida siempre nos dará el pago de nuestras acciones. Ten en cuenta si son buenas o malas. Esto podría estar ocurriendo en un universo paralelo. No siempre seguir el ejemplo o seguir las modas es la mejor decisión. Parece ser un día excelente para hacer deporte. Nada como tomar un buen baño de espumas. A veces hacemos cosas de forma automática. Hay quienes buscan su propio beneficio sin importarle el daño que hagan a los demás. Agradezco todo tu apoyo a mi canal. Si este video te gustó regálame un like.